Estas bailando al ritmo del compás de los hermanos Kim, la combinación perfecta Contigo yo tendré que ir a recorrer el mundo entero Llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero Contigo yo tendré que ir a recorrer el mundo entero Llevando un mensaje de amor de nuestro dulce cancionero Cumbia, 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 vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos el ricosón de tu sabrosura Cumbia, 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 vendrás conmigo Y mostraremos a los amigos el ricosón de tu sabrosura Cumbia, 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 tiene dulzura Dale, dale con sabrosura Baila, baila maravillosa Canta, canta, cumbia, vendrás conmigo Estas bailando al ritmo del compás de los hermanos Kim, la combinación perfecta Cumbia, 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 tiene dulzura Dale, dale con sabrosura Dale, dale con sabrosura Dale, dale con sabrosura Cumbia, cumbia, completación Gracias.